El señor Alberto Iván Eva Hernández viene a interponer una denuncia contra los señores Álvaro Montalegre Riva y Hugo Caguagua por lo que hace a la presunta comisión del delito de estafa grabada en perjuicio de él por un monto de 800 mil dólares que fueron invertidos en la empresa que estos señores representaban y que están en cuatro certificados de inversión y hasta la fecha el dinero el señor no lo ha podido recuperar. ¿Estos certificados en qué momento fueron emitidos? ¿Durante años? A partir del año 2010 se emitieron dos certificados, en el 2011 dos certificados se vinieron renovando anualmente y hasta el año 2013. ¿Ustedes dónde son originarios? Por aquí mismo. Aquí de Managua. 800 mil dólares. ¿Quién me va a pasar? Y eso, doctor, el señor Montalegre acaba de decir que es una justicia mercantil y no penal. No. La justicia lo va a decir que lo que es estafa agravada. Hubo engaño, hubo arduo. Además de eso la responsabilidad penal se vuelve agravada cuando aprovechándose de su nivel profesional y del nombre de una empresa engañaron al señor para apoderarse legítimamente de su patente. En el momento cuando...